Quiero estar en tu sueño, ser tu sueño, penetrar más allá de lo que advierte la mirada sutil, como veleño recorrer, galopar tu sangre inerte, quiero quebrar con definido empeño toda defensa en ti, muralla fuerte, y adentrarme grisálida de un sueño más allá de tu vida y de tu muerte, más allá de tu piel y más adentro de toda sombra y más allá del centro desconocido, virgen, tembloroso, y estar dentro de ti seguro puerto, como un paradojal milagro cierto, presentido a la vez que pavoroso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.